Para este experimento necesitaremos un pequeño vaso con agua como este, hielo seco, recuerden no manejarlo mucho con sus manos ya que es bastante frio y jabón líquido. Lo que vamos a hacer primero que nada es agregar jabón líquido en el agua y solverlo, de tal forma que el agua quede bastante jabónosa y luego lo que vamos a hacer es agregarle el hielo seco. Como pueden ver ocurre una reacción bastante impresionante, es completamente seguro para jugar, se forman millones y millones de burbujas en cantidades industriales. Y como ven se puede perfectamente explotar las burbujas sin correr ningún riesgo. Gracias. Gracias. El único riesgo es divertirse. Guau, bastante impresionante ¿no muchachos? Podemos observar como se van formando las burbujas desde el interior de una manera impresionante. Si te gustó el video por favor dale me gusta, si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal, si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal, y por favor recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración, yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día. ¡Gracias por ver conύedalo! Gracias.